Muy bien, y continuamos con la información de la cultura y el entretenimiento. Les tengo una invitada súper especial en esta oportunidad. Ella se encuentra en Los Ángeles, California. Ella es de la ciudad de Bogotá. Se trata de Mariana San Juan, quien hace cuatro años aproximadamente está en Los Ángeles. Con mucho éxito, actriz, que ha participado y participa en una serie de exitosos trabajos. Vamos a hablar un poquito con Mariana para ver en qué anda. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Hola, Jamie. Muchas gracias por tenerme acá. Qué placer. Vale, qué chévere. Felicitándote porque has tenido muchos reconocimientos sobre toda esa carrera que vienes haciendo. Comenzando en Colombia y ahora en Estados Unidos. Hablemos un poquito de eso, Mari. ¿Cómo estás? Gracias, gracias. Sí, puedo decir con mucho amorcito por mi trabajo que ese sueño con el que siempre aspiré, que ni siquiera sabía cómo iba a pasar. Fue como, ok, aquí voy. Se está convirtiendo en una realidad muy bella, un fruto de un trabajo arduo, pero también de personas muy especiales que me han acompañado en este proceso. Hablemos un poquito de Desaparecida, una de las películas en que participaste como actriz productora y también escritora, Mari. Sí, Desaparecida tiene un lugar muy especial en mi corazón y en mi historia como actriz. Esta historia llegó en un momento que lo necesitaba. Necesitaba con la directora y coescritora Anaí G. Luna, que cuenta grandes historias sobre las mujeres, poder poner esto y exponerlo al mundo. Desaparecida trata sobre una arquitecta que después de un día largo de trabajo, como cualquier otro, se mete en un Uber, en un taxi, en un Lyft, en un Easy Taxi, que sea. Y su peor miedo se torna realidad. Y creo que era necesario exponer un poco las historias de muchas, muchas mujeres que, infortunadamente, no han tenido chance de llegar a su hogar, en que sus familias, sus mamás, sus papás, pues quedan completamente devastados por no saber qué es de ellas después. Es un momento terrorífico con el que muchas mujeres tenemos que vivir, tenemos que enfrentar, y como que lo ponemos a un ladito, ¿cierto? Como, no, no, venga, no puedo ser así, no voy a dejar que el miedo me lleve, ¿cierto? Pero, sin duda, es una realidad que todas tenemos presente aquí, atrasito en nuestra cabeza, ahí. Y quería exponerlo, quería contarlo, y también quería decirle a la gente que le crea, que crea a las mujeres, que crean en nuestra experiencia, porque no se van. ¿Cómo sabemos más de esta película, Mario? ¿Dónde la encontramos o cómo es la cosa? En este momento, desapareció hasta en el circuito de festivales, y puedo decir con gran orgullo que le ha ido súper bien. Ha ganado, hasta ahora, yo personalmente como actriz, he ganado nueve premios como mejor actriz, mejor actriz en una, en un short indie, y también ha ganado mejor indie short en The Honor's Film Festival, que es uno grande, y en muchos otros también. Y de hecho, la próxima semana, la desaparecida va a estar en el Golden State Film Festival, que se va a exponer y se va a proyectar en el Chinese Theater, en el pleno Hollywood Boulevard, en donde se hacen las grandes premieres de mayoría de las películas, y es un gran honor poder ver mi carita y mi trabajo y mi corazón en la pantalla grande. Y también ese día, febrero 29, va a estar en Roku.com, para que la gente desde Colombia tenga el chance de verlo.